wewewe pequeños estamos aquí de vuelta en portal 2 en un nuevo episodio y obviamente por donde lo dejamos vale que con él tenía que hacer yo ahora porque estuvimos estuve aquí vale tiré las torretas tengo que llegar al fondo así que vamos a ver qué hace esto hacia donde nos queda la cosa vale y qué es lo que tengo que hacer porque no sé tengo la sensación de que la voy a un momento momento voy a tener que mirar tengo que ir ahí así que quizás por aquí vale esto no estoy ya para dejar la pintura aquí para llegar al fondo no tengo nada más dios eso me pasa por dejarlo esto que hacía así activo la plaza forma esa vale a ver a ver al otro día tenía claro que tenía que hacer pero ya no quizás aquí con potencia caer no no verdad no 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 me cuadra que es lo que tengo que hacer pero para nada estoy dios por qué me tiene que pasar esto a mí quizás si hago así pero voy a empezar aquí la verdad es que tengo que votar ahí pero como lo hago y si me trae espera un momento aquí recuerde yo bien wow oh lo he hecho de casualidad sabía que era algo así pero no sabía si me iba a salir bien perfecto aunque debería estar aunque debería estar volviéndose loco por la abstinencia de pruebas y tiene una sorpresa para nosotras ¿que habrá encontrado? no lo sé vamos para allá no me había metido bien al ascenso bueno sabía que era algo así pero luego digo a ver voy a probarlo de otra forma quería probarlo de otra forma pero como que ya salió así perfecto ya está pues creo que no eh se nos acaba el tiempo creo que en la siguiente cámara podremos escapar siguen el juego sorpresa lo haremos ahora vale al cesar lo que está el cesar para ser un critico diseñado con el fin de concebir planes estúpidos esa trampa era buena seguro que te has dado cuenta pero el caso es que ya no te necesito encontré dos robots diseñados justo para hacer pruebas uff ha encontrado el proyecto de pruebas cooperativas es algo que se me ocurrió para librarme de los objetos humanos antes de tu huida madre mía dios bien esta es la parte en la que los mata hola ahora es cuando voy y te mato tuve un momento de inspiración te estaba haciendo chocar unas placas metálicas y pensé si no 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 hagas eso quédate quieta donde ha sido vuelve vuelve perfecto ven aquí anda vuelve por favor perfecto lo he hecho rápido y sin darme cuenta vale escucha he decidido no matarte pero solo si vuelves ya y yo te creo he estado pensando en los viejos tiempos cuando éramos amigos amigos inseparables no enemigos yo te decía que volvieras y tu me respondías por supuesto y volvías que ha sido de los buenos tiempos y ahora que vale he salto aquí abajo pero me parece que he hecho una pequeña cagada porque tendría que haber seleccionado no verdad no tengo ni idea que tengo que hacer no tengo ni idea de lo que tengo que hacer me he perdido me he perdido vale por aquí es donde vengo creo que es así no he podido evitar fijarme en que no has vuelto me decepcionas tengo una idea vale que empiece el duelo ahora si que me estoy un pelín perdido como paso por aquí o sea vamos vale esto aquí así y esto quizás así la voy a cagar la de veces la de veces es que la voy a cagar pero fliparlo eh estoy segurísimo que me va a matar un montón de veces pero más que seguro espera 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 ya casi olvídame sigue escapando vale es una trampa pero no tenemos otro camino valor y alto si bueno pero como paso yo por aquí no verdad ahí te están matando te están matando ¿no? matándote en silencio oh eso creo mira no solo tengo los ases en la manga en vida a grande con todos nunca he jugado a las cartas pero pienso aprender en fin tengo nuevas torretas no defectuosas A ver si consigo volver para allá porque me he metido en un lío. Aquí. Ahí, perfecto. Tengo que meterlo por aquí, ¿verdad? ¿Eh? Por fin, una nemesis digna de mi inconmensurable intelecto. Holmes contra Moriarty. ¡Ay, madre mía! No, ¿verdad? ¿Cómo tengo que hacerlo esto, entonces? Mmm... Ya me ha matado la primera vez. Primera. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cuánto tardará en volver a matar? Por fin, una nemesis digna de mi inconmensurable intelecto. Holmes contra Moriarty. Aristóteles contra Blanca con pinchos. Quédate quieta. Deja de moverte. Nada, ahí por poco te pillo. Detenida. ¿Dónde vas? ¿Dónde has ido? ¡Vuelve, vuelve! ¿No? ¡Ugh, por Dios! Antes no había visto la otra. ¿Se ha roto algo por ahí? ¿Te ha matado? Sería genial que te hubiese matado. ¿Hola? ¡Muy bien! ¡Me ha venido la inspiración! ¡Ahora vuelvo! ¡Si sigues viva, no te mueras hasta que vuelva! ¿Vale? Dios... Esto sí que me... ¡Ah, claro! ¿Vale? ¿Vale? Mira. Vamos a eliminar todas esas torretas. Vale. Y ahora... Esto es simplemente... Ahora simplemente tengo que ir... ¡Uh! Ahora... A tomar por culo. Ahora tengo que llegar ahí. Y... ¡Ale, hop! Si quedamos recto. Maldito Weasley. Maldito traidor. No sé si voy a estornudar o no. Aplastarlo sería piadoso. Primero pasará un año en el incinerador. El segundo en el ala de refrigeración triogénica. Luego... Una década es la cámara que construí donde los robots te gritan. Por último lo mataré. Guay. El que es así... No estoy seguro de ello, pero creo que es así. Claro. Venga para allá y sigamos adelante. Uh, naranja. Ah, genial, bien tal. Deja que te quites de en medio de esa pasarela. Up. Así está mejor. Quería hablar contigo, si no te importa. Seré sincero, mis trampas mortales han sido hasta ahora un fracaso. Para los dos y te estás acercando demasiado a mi guarida. Guarida, es la primera vez que lo digo en Cofalta. La verdad es que suena un poco horrible, pero es atropiado. No. Ay. Ay, Dios. ¿Qué ha hecho por ese lugar? Es una fábrica más grande. A ver si más fuerte y más lejos. A ver, así que me fije bien en todo lo que hay por aquí. ¿Tengo que llegar al tubo ese? Sí, ¿no? Es la única cosa que tengo que hacer. Y para llegar al tubo ese... Ah, claro. Creo que es así. No puedo hacer nada más. ¿Sabes? No soy estúpida. Sé que no te apetece volver a ponerme al cargo. ¿Crees que te traicionaré? Y en otras circunstancias tendría su alto. Los científicos no se cansaban de colgarme núcleos para regular mi comportamiento. He escuchado voces toda mi vida, pero la que escucho ahora es la de mi conciencia y mi aterra. Porque es mi voz. Hablo en serio. Creo que me pasa algo realmente malo. No, si no, me quedará más remedio que ponerte al cargo seguramente y entonces luchar. Primero contra Weasley, luego contra ti. ¡Qué horror! A ver. Núcleos dañados, qué suerte. Busca un modo de aturbirlo. Te enviaré a un núcleo y se lo acoplarás. Si lo hacemos algunas veces, lo dañaremos lo suficiente para forzar otra transferencia. Guay, núcleos dañados, sí, sí, sí. Y todos ellos quieren matarme. Entonces cada uno de ellos guay. Tubitos de colores. Enchúzame y te llevaré arriba. Aunque sigas creyendo que somos enemigas, tenemos un objetivo común. La venganza. ¿Te gusta la venganza, verdad? A todo el mundo le gusta. Pues, vamos. ¡Excelente! ¡Bienvenida! ¡Mi guarida! Fíjate bien. Como dice el panel de control luminoso de ahí, el edificio entero se autodestruirá en seis minutos. Me da que es un problema con las bombillas del panel. Creo que hay alguna fundida. Pero por si acaso no es de las bombillas, voy a tener que matarte. ¡Ey, ey, ey! O sea, tenemos tres minutos y una pausa de un minuto. Lo que nos dejaría dos minutos para pensar en cómo apagar lo que sea que está provocando los incendios. Ese es el plan. Además, he visto la grabación de cómo la matabas y no cometería sus mismos errores. Mi plan se basa en cuatro elementos. ¿Paredes para portales? No. Dos. Emitir neurotoxinas ya. Tres. Escudos a prueba de bombas para mí. Lo que me lleva a cuatro. Bombas para ti. ¿Sabes qué? Es un plan tan bueno que voy a darte una oportunidad. Quitaré las neurotoxinas. Estoy de broma, claro. Vale. Un nivel de neurotoxinas listo, eh. Vale. Este episodio va a ser un pelín más corto porque quiero la batalla final, que la voy a palmar muchas veces contra Wesley aparte. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues ya sabéis, le dais al like y a favoritos. Si no estáis suscritos, suscríbeos. Comentar que es súper importante conocer vuestras opiniones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.